Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a hacer una breve recomendación acerca de una exposición que vi ayer que se llama Gus Van Sant en la Casa Encendida. Es una exposición que está dedicada a Gus Van Sant, que es este director de cine que ha dirigido películas como Elephant o como El Indomable Will Hunting o como Mi Dajo Privado y muestra una faceta de este director que a lo mejor no conocemos, yo por lo menos no la conocía, que además de dirigir películas un poco así relacionadas con el videoarte, con el ensayo, con el cine de autor, pues es también pintor, fotógrafo. Esta exposición se enmarca dentro de un conjunto de actividades que se están realizando en torno a la figura de este señor, en el cine Doré, por ejemplo, que se están proyectando sus películas y él incluso ha presentado alguna de ellas, también en la propia Casa Encendida, en la terraza magnética, y también con motivos, sobre todo, de la presentación y el preestreno, aunque se ha ido preestrenando varias veces y supongo que el estreno estará a punto de llegar, o si no ha llegado ya, de su última película, que es No te preocupes, no llegará lejos a pie. Es una película muy interesante, sobre todo porque narra la cotidianidad de la vida de un tipo que se quedó tetrapléjico y este tipo está interpretado por Joaquín Fénix en un papelón. Los papeles que hace Joaquín Fénix normalmente siempre se mimetiza con el personaje, yo normalmente, en mi caso, ¿no? No suelo ver a Joaquín Fénix haciendo de Joaquín Fénix, como me pasa, por ejemplo, con Jack Nicholson, pero es una película, como digo, cotidiana, una película normal de andar por casa, una película que no tiene pretensión ninguna, pero que al mismo tiempo tiene cierto encanto, un encanto de la rutina, un encanto de lo simple, de lo sencillo, que llama mucho la atención. Yo por eso, bueno, recomiendo, y por más cosas os recomiendo esta película. Vamos con la exposición. La exposición muestra, a la entrada, una cronología de la vida y de las obras de Guzmán Sante. La exposición está dividida en varias salas. Una de ellas está dedicada a distintos dibujos, pinturas, bocetos, que realizaba Guzmán Sante, de sus actores o de personajes ficticios, con una luminosidad similar a la que adquirirían luego sus películas. Son bocetos también de las películas que está realizando, un poco como que se retroalimentan. En estos dibujos, estos bocetos, se puede ver también, tanto como dice la exposición, como te puedes dar cuenta, ¿no?, de que hay muchísima similitud con David Hockney, este artista al que ya le dediqué un vídeo, a propósito del documental que rodó, sobre la evolución de las imágenes, desde el barroco hasta la fotografía contemporánea. Y se muestra también que el propio Guzmán Sante utiliza una técnica fotográfica para hacer sus pinturas. Se nota claramente que está inspirado en fotografías, si no está directamente dibujando, calcando la fotografía en dibujo. Otra de las salas muestra una serie de fotografías, tomadas por él mismo o con su Polaroid, de distintos actores, que han pasado por su estudio o por su casa. Además, el interés que tienen estas fotografías no es tampoco artístico, sino por acumulación, por archivo, por ver distintos rostros conocidos. Ves a Matt Damon, ves a Casey Affleck, se muestran también fragmentos de sus películas. Una película que yo, por ejemplo, nunca quise ver y que ahora tengo ciertas ganas, que es esta versión, este remake, plano a plano, de Psicosis. Yo dije, ¿a quién se le ocurre hacer una película otra vez clavada de Psicosis de Hitchcock? Para eso ya tenemos la de Hitchcock. Sin embargo, en la propia Casa de Ascendida dice que hay ciertos matices, los planos no son exactamente los mismos, y eso induce a cierta reflexión. Cuando la vea, pues ya tendría una opinión mal formada. El caso es que en toda esta obra que se expone, dibujo, boceto, fotografía, pintura, se muestra cierta paranoia, ciertos vínculos con la postmodernidad, con el post-pop, que tanto hace gala este autor. Es muy interesante porque a mí me ha parecido muy noventero. Y también las fotografías en Polaroid, por ejemplo, se pueden vincular ahora con Instagram, con las fotografías que se ven habitualmente en los muros de Instagram y con ese mismo colorido, esa misma tonalidad. Sin embargo, pues este hombre lo hacía, pues a lo mejor hace 10 años, o un poquito más, un poquito más. Y la reflexión que quiero traer aquí, un poco, que me ha suscitado esta exposición, es que es la obra de un tipo normal, de un tipo de hoy, un tipo con muchas inquietudes, un poco así esquizofrénico, en el sentido de que quiere coger elementos de todas las artes, o elementos de todo tipo de soportes, de materiales, y hacer una obra así, sin pretensiones. Es un tipo que estetiza la rutina, que estetiza lo normal, lo común, lo de andar por casa. Pero al mismo tiempo, pues genera inquietud. Yo, por ejemplo, pues he estado viendo vídeos de, por ejemplo, de la obra de Warhol, Sleep, por ejemplo, bueno, un trocito, tampoco me voy a ver. O también Warhol comiendo su hamburguesa, o la película de John Cage, que juega con las luces y con los sonidos, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Con esto acabo la recomendación, espero que os guste la exposición, y espero también que veáis alguna de estas películas. Chao.